Ay, amigos, nos vamos a poner más románticas que nunca porque tenemos un junte explosivo. Hoy están con nosotros Diego Torres y Jean Marco, dos cantautores orgullosamente nuestros. ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Yo te hemos cantado! ¡Hola! ¿Cómo andan? Un placer. ¿Saben por qué estoy feliz? ¿Por qué? Hoy voy a verte de nuevo, voy a engañar tu ropa. Señores, ambos, yo los admiro tanto y vienen pues a engalanarnos con una buena vida. Esta nueva gira que tienen, que van a tener juntos. ¿Qué podemos esperar ahí, aparte de talento puro, obviamente? Va a ser una fiesta, ¿no? Porque además somos amigos, nos conocemos de toda la vida y es un poco llevar esos momentos personales lindos de música, de tertulia, de charla, de la razón, de las historias, de las canciones, a la gente, ¿no? Y a tantas ciudades que vamos a tener la posibilidad acá en Estados Unidos, ¿no? Sí, es una bendición poder estar con nuestros públicos, juntos, de la mano, de una banda maravillosa. Un show que dura aproximadamente dos horas. ¡Uy, qué rico! Este, el repertorio de Diego, el repertorio mío y también, obviamente, intercalando momentos en el escenario donde estamos juntos en el escenario. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Bueno, van a visitar ustedes nueve ciudades. Sí. Algunas de ellas en Utah, Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Miami, en fin. Cuéntenme, obviamente, para preparar una gira con tantas ciudades a ir a visitar, ¿de quién fue la idea? Tú fuiste el que le hablaste a Diego. Diego, tú le hablaste a Gianmarco. ¿Cómo sucedió esta magnífica idea? No nos hemos enterado de eso, ¿no? ¿Cómo se enteraron? No sé quién hizo todavía nada. ¿Quién llamó? ¿A quién se le ocurrió? Lo que pasa es que Diego y yo nos conocemos hace muchos años. Nos conocimos yo haciendo un programa de televisión en Perú. ¡Guau! Hiciste un musical. Es verdad. Esa noche me invitaste a cantar contigo y luego nos hicimos muy amigos, hemos compartido, hemos escrito canciones juntos y teníamos siempre esa foto que viene aquí atrás, por ejemplo, es de un concierto en Perú. Siempre hemos compartido los escenarios, pero nunca habíamos estado juntos en un show, una gira. Esto nació de los equipos, hasta te lo tengo entendido, nació de los equipos de trabajo y me apareció la oportunidad. Claro, vamos a estar, por si acaso, aquí en Miami, estamos el 22 de noviembre. De noviembre. En el Art Center. Un día antes del Thanksgiving, para que no se les olvide. Correcto, sí. Para que empiecen a dar gracias desde ahora. Exactamente. Oye, pero son varias ciudades que tienen, pero quién sabe si se agregan más, porque si la gente lo pide que vayan a sus ciudades, ustedes van a ir con el flow. Mucha gente está escribiendo y de otros países también, diciendo, no lo pueden traer a este país o a otro país. Es la primera experiencia que, como decía, vamos a hacer juntos. Nos queremos, somos amigos, nos hemos criado juntos dentro de la música y creo que eso se traslada a la hora de compartir. Ayer estuvimos canturreando un poquito en la casa de Yadam, que es el director de la banda. Hay un protocolo en el escenario, pero yo creo que no va a haber mucho protocolo. O sea, se hace usted. Lo vamos a romper en cualquier momento. ¿Quién es el más chistoso de los dos, el más sinvergüenza? Los dos. No, mira. Él dice que soy yo, ¿no? Y el más desordenado, el que se rompe todas las reglas. Ah, con las pelucas yo. Él anda todo el tiempo despeinado, cosa que a mí no me gusta, porque yo soy un tipo muy prolijo. Muy prolijo. Pero no, los dos tenemos mucho sentido del humor. Creo que eso también es un punto de conexión entre nosotros, entre los amigos en general. Yo creo que es lo que nos une con los amigos. Va a ser una fiesta entre amigos, entonces. El sentido del humor, ¿no? La misión es que la gente cuando salga del teatro, salga con una vibra bonita, que la paz se viene en familia. Se van a reír, se van a emocionar. Sí, sí, sí. Nos vamos a entretener juntos. Pero en definitiva, poder visitar ciudades a veces tan lejanas, además de Miami, de Los Ángeles, de Nueva York, hace que la gente, el inmigrante, mucha gente de diferentes países, sienta que un familiar, alguien los viene a visitar, ¿no? Con su historia, con sus canciones. Y que no solamente eso, las canciones de ustedes cuentan las historias de nuestras vidas. O sea, cada canción que ustedes han hecho, y yo soy súper fan, lo digo honestamente, o sea, marcan una historia increíble en nosotros. Cada vez que yo me siento triste, yo siempre pienso en Color Esperanza. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón. Muy bien. Hay que llamarla, hay que llamarla. Hay una cantante ahí. Y además, ¿cómo? Yo represento a los fanáticos que no sabemos cantar, pero cantamos con mucho corazón. Como los que vamos a hacer presentes. Hay que hacerle porras, como dicen en México, ¿no? Exactamente. Las Naciones Unidas, Perú, Argentina, México y República Dominicana. Me encanta, señores. Gracias a ambos. Qué alegría. Yo voy a estar en ese concierto. Ahí está. En el tarima o abajo, pero yo canto. Ahí ya se ponemos a disfrutar y a todos también, así que gracias. Buenavidatur.com. Ahí está todo. Ahí tienen todos los datos para que no se lo pierdan. Gracias de corazón por haber estado con nosotros y traernos esa buena vida, buena vibra, como ustedes siempre saben ponerlo. Gracias. Los queremos mucho. Gracias.